Un importante atractivo turístico de Ecuador pasó a la historia. La Cascada de San Rafael, que en su esplendor contaba con una caída de 150 metros de alto y 14 de ancho, desapareció el pasado 2 de febrero luego de que el terreno en el que se formaba colapsara. Ubicada en el límite de las provincias de Napo y Sucumbíos, la Cascada San Rafael hacía parte de la Reserva de Biósfera Sumaco y era alimentada por el río Coca. Dicho lecho fluvial se encontró con una pared de roca formada con lava procedente de su vecino el volcán Reventador, originando la extinta maravilla. Tras miles de años de cooperación, la pared terminó de ceder, lo cual aceleró el proceso de erosión propio de las aguas y la tierra. Este fenómeno, según el vulcanólogo Pablo Samaniego, miembro del Instituto Francés de la Investigación para el Desarrollo y Heredé, causó el desplome del terreno. La caída del agua hace que haya una erosión muy fuerte al pie de la cascada y eso va produciendo, socavando la base de la misma. El experto explicó cómo el movimiento natural de las caídas de agua, que es en retroceso, también contribuyó a que la cascada se convirtiera en un arco. Hay que ver para el futuro, ya no se puede hacer nada. Hay que ver qué sorpresa nos va a dar la naturaleza, cómo esa parte del valle del río Coca va a terminar. Aunque las causas naturales son la principal teoría tras las investigaciones preliminares, Esteban Suárez, doctor en Ecología y Conservación de Ecosistemas de Montaña, Geología y Conservación de Fauna Silvestre, también alienta la realización de otros estudios. El experto sostiene que se debería investigar si la construcción de la vecina represa Coca-Codo Sinclair no exacerbó los procesos naturales del río, agregando que lo sucedido debe ser una señal de alarma.